¿Hasta cuándo seguirá subiendo el dólar? Todo dependerá del manejo que le está dando el Banco de la República, aumentando las tasas de interés y viendo que la inflación podría ir reduciéndose ya hacia inicios del próximo año. También de las decisiones que tome el gobierno respecto de continuar o no la exploración de hidrocarburos o bien buscar alternativas de exportación para diversificar la economía. Les dije de hecho la semana pasada en Washington que vamos a tener una política macroeconómica irresponsable. Vamos a cumplir la regla fiscal, no va a haber control de cambios, vamos a diversificar exportaciones, el tema de exploración de petróleo y gas. La más reciente encuesta de Valora Analytics deja ver que la tasa representativa del mercado en el país terminaría en 2022 con un dólar a 4.482, pero con la expectativa máxima de que pudiera rozar los 4.900. Ya para el 2023 las tasas de cambio en Colombia se reducirían a 4.320, aunque hay analistas que estiman que este podría llegar incluso a los 4.800.